Gracias. 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 Wikipedia irureundabi, irureundabi, izkuntzatan argitaratzen da. Eta, bueno, ikusten duguna da, bideoparoa egiten ari dela. Momentu honetan, irureundau geita amasei mila artikulu ditu Euskaraz. Eta hogeita mar milioi bizita izan ditu. Joandan ikasturte honetan, egon batzuetan egon mila bizitatik gora izan ditu. Beraz, argi dago, badituela erabiltzailiak, gazteak batez ere, eta erabiltzaili horiek behar dutela produktu egoki bat. Nola garatu da lankidetza Euskal Wikilarien kultura elkartearekin eta Euskal Herreko Universitatearekin? Bueno, elburuak ipiniz eta elburu horiek betez eta bete araziz. Elburuetako bat izan zen, artikulu berriak sortzea eta bestea zeuden artikuluak hobetzea. Eta, bueno, hainbat datu daude ikusiko ditugunak. Baina, garrantzitsua zenbaita ere, artikulu horiek sortuko zituen komunitate bat eratzea eta indarrean jartzea. Eta, gaur esan dezakegu, azken bi ikasturtegutan, bi mila eta bosteun ikasle inguruk parte hartu dutela Euskal Wikipedia hobetzeko prozesuan. Bi mila ikasle inguru Euskal Herreko Universitatekoak dira. Beste berraunen batz, gainontzeko universitate takoak, deustu Mondragon eta Nafarroak Universitate Publikoa. Eta, universitari diren ikasle horiez gainera, batzilergoko besti irureunik ikasle ere izan ditugu proiektu honetan lanean. Guztira, komunitate horrek, bi mila artikulo inguru sortu edo hobetu ditu. Sortzireun artikulo utzetik sortutakoak dira eta beste mila eta berreun hobetu takoak. Proiektuak eskakizun batzuk ere bazitun. Batzan, hor dauden artikulo guzti hoien artean eta bereziki edadea jakin bati begira sortutakoak gutxieneko kalitate bat edukita sortzea edo egotea, hori bermatzea. Eta gaur esan dezakegu, bide horretan, kalitatearen bide horretan ere aurrera pauzu naharmenak eman ditugula. Eta artikuloak sortzeko zerrendak egiterakoan, eta artikuloak egiterakoan kontutan izan ditugu baita ere, ikuspegi kurrikulumaren ikuspegitik, eskuntza munduak ezartzen duen, kurrikulum horri lotuta egon behar zutela neurria ondibatean sortzen genituen eduki berriak. Esan dut, lenera esan dut, gure ustez, balantze positiboa daukala ekimenonek. Euskarak bere pozizioa obetu du, Wikipedian, uste hauetan. Euskaraz ageri diren artikuluak gehiago dira eta obeak dira, ipinitako helburuak gainditu dira, eta gainera berez esperoetziren produktu berriak sortu dira. Eta dibidez, txikipedia proiektua, aurrentzako, osatutako, bederatatako, Wikipedia moduko bat. Honek, dagoeneko, mila eta bederatzereun artikulu ditu, eta irureun da laro gehiago eta segin mila visitatiko hora izan ditu igazko udaberrian. Estamos ante un proiektu de kolaboración entre el gobierno basko, la Asociación Euskal Wikilarien Kultura Elkartea, y la Universidad. Es, por lo tanto, un proiektu de trabajo en Copún, que ha tenido como objetivo mejorar la posición de la euskera en el mundo digital. Y para ello nos hemos fijado en una herramienta tan importante como es la Wikipedia, que se ha convertido en la enciclopedia más utilizada por la población en general y particularmente por los jóvenes en edad escolar o en edad formativa. Wikipedia es la enciclopedia más visitada del mundo y en estos momentos existe en 302 lenguas. Es un proiektu que en el caso de la euskera viene existiendo desde el año 2003 y contaba ya con un punto de partida muy interesante. El año 2017 apostamos por crear una actividad en común con Euskal Wikilarien Kultura Elkartea y favorecer la creación de nuevos contenidos y la mejora de su calidad. Los resultados son muy satisfactorios. Durante los dos cursos académicos en los que ha estado en vigor el programa, los cursos 17, 18 y 18 y 19, un total de 2.500 alumnos y alumnas han participado en el proceso de impulso a la Wikipedia en euskera. 2.000 de ellos son estudiantes universitarios. En un porcentaje altísimo, la mayor parte de ellos son estudiantes de la Universidad del País Vasco y otros 300 alumnos son alumnos y alumnas de bachillerato. Entre todos ellos, y a través de una metodología preestablecida, se ha trabajado sobre 2.000 artículos. Los 800 son artículos creados desde cero y en el caso de otros 1.200 son artículos que han sido mejorados en su extensión, en su contenido y en su calidad. Es algo que se ha hecho también de acuerdo a los currículums que existen en el mundo educativo. Se trataba de establecer cuáles eran los contenidos más demandados y más necesitados por los estudiantes que recurren a la Wikipedia y a la hora de establecer el orden de trabajo y las prioridades se han seguido esos contenidos curriculares. Las tres partes que estamos sentadas en esta mesa consideramos que el proyecto ha funcionado muy bien, que los objetivos de calidad y de cantidad que se habían establecido han sido satisfactorios y que además han tenido una aceptación muy buena por parte del público usuario, que al final son todos esos miles de jóvenes que recurren a la Wikipedia para mejorar su información sobre cualquier tema planteado. Hoy la euskera figura en la posición 32 en un ranking mundial en el que por detrás de la euskera, por detrás de nuestra comunidad, hay lenguas muy potentes con muchos millones de hablantes. Hice, guzti hau, jaurlaritzatik planteaturo genuenean, helburua zan euskarak dana behar du, eta arlo guziek behar du, edo euskal honok arlo guzietan behar du, euskera hirgultzada bat ematea, baina ikusten dugu mundu digital hori behar beharrezkoa dugula. Baik izarte bezela, baina bereziki, gaztaenen artean mundu hori bilatzen dutelako, edo zerterako. Aikimen berezibat egin dugu Wikipedia-ren bitartez, eta horri ezker ikusten dugu egindako aleginak, izan duela miliaka eta miliaka personaren oniritzia. Beraz, puntu honetan esan dezakegu, euskarak hobetu egin duela bere presentzia Wikipedia-en eta mundu digital-en, eta euskaraz dauden erukioiek kalitatezkoak direla eta erabiliak direla. Eta nire partetik bestereik ez. Horain, itzamango dituz, kalgu ikilarien kultura elkarteko lankidei.